¿Está dormida? ¡Ay, sí! ¡Está dormida! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! ¿Qué sucede? ¡Mamá! ¡Sí, es mi querida universitaria! Hoy es tu último día de secundaria para iniciar la universidad. Así que estoy muy, muy, muy feliz. Vente para abrazarte. ¡Oh! ¡Mamá! No sé de qué hablas. ¿Cómo que no? ¡Ay, mamá! Sé que hoy es tu último día en secundaria, así que es hora de que te le prepares. Bueno, bueno, sí, tienes razón, pero... No, no sé. ¿En la universidad? Yo vi el papel de que ingresaste en la universidad que querías de Avatar World. ¡Está muy olvidada de ti! Ya, ya lo sé, mamá. Es que... Es que... ¿Qué sucede, Vi? ¿No quieres ir a la universidad que estabas esperando? ¿O... ¿O realmente estás preocupada por otra cosa? Bueno, sí, estoy preocupada por otra cosa. Estoy muy nerviosa en esta etapa, mamá. Y no sé lo que me espera. Y siento que tengo que hacerlo yo sola. ¡Por supuesto que tienes que hacerlo tú sola! ¿Y con quién más lo vas a hacer? ¿Qué? ¿Yo sola? Por supuesto. Cuando yo fui a la universidad, fui sola. Y fue la mejor experiencia de mi vida. ¿Estás lista para esto? ¿Tú crees, mamá? ¡Por supuesto! Vamos, tu doctora te está esperando. Ya viene, señora Graciela, para que le dé todo lo que te necesites saber para entrar a la fraternidad. ¡Ay, pero esa niña sí duerme! ¡Ay! Último día en secundaria. ¿Será que...? ¡Ay! No sé qué va a pasar. Será mejor que me cambie. En serio, James. Tienes que tomar esto muy en serio. Hola, ¿qué tal? ¡Ay! ¡Hola! ¡Jax! ¡Jax, ¿qué tal? ¿Ya sabes a qué universidad vas a ir? Mmm... bueno. Todavía no decido. Estoy esperando por Bee. ¿Esperando por Bee? ¿Estás loco? Tienes que decidir por ti mismo. Yo creo que ya Bee decidió qué universidad va a ir. Tú tienes que decidir por la tuya. No puedes seguir tras ella. ¿Y si cambias de opinión? ¡Ay! No lo sé. ¿Y por qué cambiaría de opinión? Bueno, porque las mujeres cambian de opinión. ¡James! Deja de decir esas cosas. Vente, no te metas en esa conversación. Ah, ok. Está bien, vamos. ¿Cambiará de opinión? No lo entiendo. ¿Por qué Bee cambiaría de opinión en cuanto a la universidad? Querido Jax, parece que todavía no tienes remedio con Bee. ¿Dónde estabas, Noah? Bee ha estado preguntando por ti por mucho tiempo. Digamos que estaba de vacaciones en la reservación, así que... Pero ya volví. ¿Y a qué universidad piensas ir? ¿Ya decidiste? Por supuesto, seré un superartista estrella. ¿Ah? ¿Artista? Es que no me ves. Soy un papucho, así que seré un artista. Todas las chicas estarán locas por mí. Noah no tiene remedio. ¡Hola, hola! ¡Ay, Bee llegaste por fin! ¡Bee, todos están preguntando por ti! ¿Todos? ¿A quién te refieres? ¿A Noah? ¿A Jax? ¿A... Bueno, nosotros? Bueno, no. Pensé que era toda la clase. Bueno, estábamos preocupados. Tranquila. Estuve unos días en casa de mi hermano en la playa. No te preocupes. Necesitaba un tiempo para pensar. Oye, hablando de tiempo para pensar, Jax no deja de preguntar a qué universidad vas. Y ya no me... Y ya se me acabaron las respuestas. Así que vas a tener que hablar con él inmediatamente. Ya me cansé. Ah, tienes razón. Está bien. Voy a decirle a qué universidad voy y... Y le diré la verdad. Genial, por fin. Creo que si armamos una banda, seremos el mejor team de todos. Como una banda, Capo. Bueno, pero yo sería el vocalista. ¿Qué? Yo quiero ser la vocalista. Ah, pero yo pensé que sería el vocalista. Ay, mi sueño de ser Capoper se ha esfumado. ¿Noah? ¡Oh, Bee! Tú si me apoyarás en esto. ¿Qué? ¿En qué? Quiero ser Capoper. Capoper, Capoper, ¿qué es eso? Bueno, queremos armar una banda. Ah, entiendo. No puedes ser la vocalista. Yo voy a ser la vocalista. No sé de qué estás hablando. Ah, ¿por qué discuten? Ah, no les prestes atención. Oye, ¿ya sabes a qué universidad vas a ir? Ah, bueno, sí, sí. Tengo pensado una y ya creo que decidí la carrera. ¿Crees? Bueno, escúchame. Yo no soy igual que Jax, así que puedes ser honesta conmigo. Yo voy a apoyarte en todo lo que hagas. Así decidas ser contadora. ¿Qué? ¿Contadora? Bueno, no lo sé. Una carrera antigua como esa. No para nada. Es que tengo que darle la noticia a Jax. Ay, ¿me permites ver, por favor? No, Noa. ¿Y en dónde estabas? ¿Por qué habías desaparecido? ¿Desaparecido? ¿Qué? Ah, sí. Hablando de la banda. Ah, bueno. ¿Cómo te decía? Ay, este Noa. Hola, Jax. Por fin vienes a clases. Estuve unos días en la playa en casa de mi hermano. Necesitaba pensar y, bueno, quería hablar contigo. Finalmente quieres hablar conmigo. No puedo leer tu mente, Vi. Así que, quiero que seas brutalmente honesta, ¿ok? ¿Ah? ¿Brutalmente honesta? Bueno, está bien. Voy a intentarlo. Listo. Ya tenemos la solicitud. Oye, ¿puedes enviarla al correo? Claro, con gusto. Ya está hecho. ¡Genial! Finalmente. ¡Seremos abogados! Ay, sí, sí, sí. Puedo ser el abogado. Tu ángel abogado. Ja, ja, ja. James, no cambias. Por supuesto. Siempre seré tu ángel. Ay, tengo una idea. ¿Qué te parece esta? Yo seré el guitarrista, ¿verdad? Tú puedes ser el vocalista. O Laura puede ser la vocalista. Y, pero necesitamos un baterista. Así que estaba pensando que pudiera ser alguno de ustedes dos. Escojan entre ustedes dos. Ya yo decidí ser el guitarrista. Ya yo dije que quería ser la vocalista. No, no. ¿Por qué mis sueños frustrados de ser cantante se van tan lento? Queridos alumnos, ya tengo la lista de los ingresados a las tres universidades de Avatar World. Por favor, estarán publicadas en cartelera. Mil felicitaciones para todos. Muy bien, jovencito. ¿Qué castigo te vamos a poner el día de hoy? Ah, bueno. Ya publicaron el anuncio. ¿Quieres ir a... ¿Ve? ¿Sucede algo? Es que no soy segura de decírtelo. Por favor, no me odies. ¿A qué te refieres? Ok. Tengo que respirar profundo para decirte esta noticia tan importante. Sí, James. Quedamos en la escuela de derecho. Sí, tenemos que celebrar. No, no puede ser. No queda en la universidad de música. Me va a botar de mi casa. ¿Por qué todo el mundo llora con esta? A ver. No puede ser. Ay, yo no quedé en la universidad. Me voy. Oye, pero pensé que íbamos a armar una banda. ¿Ya nadie quiere armar una banda conmigo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, espera, Jack. No puedo creer que me hayas mentido. ¿Cómo no me dijiste esto tan importante? No pensé que quisieras ir a la escuela de medicina, Vi. Pero, ¿de verdad lo que te estoy diciendo? No, Vi. Escogí esa universidad por ti porque me dijiste que querías estudiar para estética y no medicina. Ahora estoy en esa universidad. Voy a perder mi oportunidad por tu culpa. Mejor me voy. Ya no quiero verte. Jack, no te vayas. No quería mentirte. ¿Qué pasa con ese tonto? Sí. ¿Ves? Sabía que no entendería a Lily. No iba a entenderme. ¿Por qué ya hizo eso? La lamento tanto. No tienes por qué llorar por ese tonto. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Noah? Él no me entiende. Es la única persona que quería que me entendiera. Pero tranquila. Iremos juntos a la universidad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Juntos? ¿De qué estás hablando? ¿También quedaste en la escuela de medicina? Noah, ¿por qué no me habías dicho nada? Sí, ¿por qué no habías dicho nada? Déjame ver esa lista. ¿Cómo es posible? ¿En qué momento? ¿Dónde presentaste las pruebas? Ah, ¿no te había dicho? Lo tenía fríamente calculado. Por eso desaparecía todo el tiempo. Y todos creían que era porque era hombre lobo. ¿Pero qué? Eres hombre lobo, ¿verdad? Ah, bueno, pero eso no es tan importante. Nos engañaste a todos, Noah. Ah, genial. Serás un médico y yo seré un abogado. Un ángel abogado. Me encanta. Jane, silencio. ¿Qué dices? Iremos juntos a la universidad. Quizás estemos en la misma fraternidad. ¿Qué? Yo lo creo. Estaré en una fraternidad de puras chicas. Y creo que tú no podrás entrar. ¿Ves? ¿Viste que rápido se te pasó la tristeza? Ay, no me lo recuerdes. Tengo que lidiar con eso más tarde. Estoy tan molesto. No puede ser que Bim esté haciendo esto. De verdad, no lo comprendo. ¿Cómo puede irse a otro lugar sin mí? ¿Cómo es posible que ella...? Ay, de verdad no lo soporto. Está loco ese hombre. Oh, Jax. ¿Qué sucede contigo? Paula, no estoy de humor. No, 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 no. Espera. Solamente quería hablar contigo. Te veo de muy mal humor. ¿No quedaste en la universidad que deseabas? Pensé que querías estudiar para... Ser diseñador o algo así. Ah, bueno, sí. Realmente sí quedé diseño en la universidad de Avatar World. Pero B no irá a esa, irá a otra. Oh, ya entiendo. O sea que... Iremos juntos a la universidad de diseño, ¿verdad? Sí, eso creo. Iremos juntos. ¡Genial! Seremos compañeros. Nos iremos juntos todos los días a la universidad. ¡Me encanta! Vi estar en la escuela de medicina al otro lado de la ciudad. Y tú y yo en esta de diseño. Oh, bueno. Parece que ella consiguió a sus compañeros de esa nueva universidad. Será mejor que me vaya. Ya llegamos. Me dijeron que aquí venden los uniformes. Los mejores uniformes para la escuela de medicina. Creo que te va a encantar. Además, seremos vecinas. La escuela de leyes está justo al lado. Podemos pertenecer a la misma fraternidad. ¿En serio, Lili? Sí. ¿No te parece increíble? ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Estaremos juntas! ¡Claro que sí! Espera. Pero no puedo pagar nada de esto. Tranquila. Esta vez yo invito. ¡Vamos! Sí, ya lo creo. ¡Me encanta este! Me gusta. También pediré un azul para mí. ¿Sí? ¡Ah! ¡Me asustaste! ¿Qué estás haciendo aquí? De verdad, estoy muy molesta por cómo me trataste en la escuela. Era mi último día de bachillerato y esperaba disfrutarlo con todos mis amigos. Lo que hiciste fue arruinarlo todo. Tienes razón. Lo lamento. No quería... No quería arruinarte nada. Eso es lo que me entristece. No podremos estar cerca. Jax, no quiere decir que nos vamos a separar para toda la vida. No sé si puedas soportarlo, Vi. Espera. ¿Qué estás diciendo? Jax, ¿qué dices? Bueno, creo que lo mejor es que estemos separados por un tiempo. Cada quien hará su vida y luego veremos en el futuro. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasará en el futuro cercano entre Jax y Vi? ¿Seguirán siendo los mejores amigos o cada uno tomará caminos separados? ¿No tendrá la oportunidad de ser el mejor amigo de Vi en esta ocasión cuando inicie en la universidad juntos? Si quieres saber más de las historias universitarias de Vi, Jax, no a Lily James, no te pierdas los siguientes episodios de Mi Doble Vida. Pero antes, quiero mandarle un super saludito para... Daniela Guevara Fanny Alfaro Nubecita07 Kata Kaori Emily Marlene Ruiz Joana Gómez Fernandita Cantante Y Zainib Adi Pacheco San Y para Sofía Dibujo 5 Nos vemos en una siguiente historia lunáticos. Adiós.